Definitivamente el fútbol mexicano es para hablar de muchos, pero muchos temas que no tienen nada que ver con el campo. Fíjense lo que ha pasado en una semana. El famoso Coca González no lo puede contratar Chivas porque como está peleado con la federación o porque estaba peleado con otro club, etc. Y porque demandó en un tribunal ordinario, entonces por eso no lo pueden contratar porque es como el diablo. Después, Alan Pulido, que si tiene contrato hasta el 2016 o lo tiene hasta el 2014 y ya ha vencido con Tigres. Él dice que no lo tiene ya en vigencia y por eso es libre de contratarse con quien se le pegue la gana. En Tigres nadie dice absolutamente nada más que el técnico lo minimiza con unos gestos terribles y con una bajeza espantosa, espeluznante en una conferencia de prensa. Pero eso sí, no muestra el contrato hasta el 2016. Y así pasan, y así van pasando temas que tienen que ver con todo menos con lo que sucede en el campo. Y lo que sucede en el campo a veces es terrible, aburrido y de verdad inaguantable en algunos de los partidos. Se esperaba tanto el regreso de los Leones Negros a su casa, al Estadio Jalisco después de 20 años de no hacerlo en la primera edición. Y frío, fríísimo el Estadio Jalisco, sin un lleno como se esperaba. ¿Por qué? Porque se les ocurrió jugar a las 5 de la tarde cuando en su vida han jugado a las 5 de la tarde en domingo. No está acostumbrada. A ver, en Guadalajara no le gusta ir a la gente a las 5 de la tarde a los estadios. Ya se dieron cuenta en Chivas, ya se están dando cuenta en UDG. Por Dios, hagan algo. Vayan no en contra de sus propios intereses, vayan a favor de ellos. No se dejen manipular, pero bueno, así es esto. Así es esto del fútbol mexicano. Señoras y señores, la jornada 2, donde también el arbitraje marcó muchas cosas que hablar. Por ejemplo, lo que sucedió en la estadio Azteca con Paul Delgadillo, que no se atreve a expulsar a dos futbolistas cuando en su propia nariz dieron una patada inmisericordia y el otro da un jalón para una posición manifiesta de gol. O lo que sucedió en la cancha de Santos, quisieron cambiar al portero en el medio de tiempo porque en el principio decía el árbitro Roberto García que todo estaba bien y después lo cambió. En fin, cuando parece que los árbitros están manejados como videojuego, las cosas suelen suceder como han sucedido hasta ahora en el fútbol mexicano. Iniciamos TVC Deportes Total.